El operativo de la PGR que se realizó hace días en el Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, no funcionó debido a la falta de claridad de propósitos. Así lo considera el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien asegura que el municipio nunca fue comunicado de la realización de este operativo para decomisar venta de piratería, pero están en plena disposición de entregar informes de otros puntos detectados en donde se venden productos apócrifos. Nosotros lo que vamos a darle a las autoridades federales es información, no solamente de ese mercado, la información que tenemos respecto al comercio en la vía pública, en los tianguis, pero la responsabilidad respecto al tema de piratería es de otra instancia de gobierno y ese operativo de San Juan de Dios me parece que una vez más demostra que no hay claridad de propósitos ni de cómo entrarle a un asunto de esta naturaleza. Nosotros no estábamos enterados del operativo. Enrique Alfaro agrega que el municipio y sus policías están dispuestos a colaborar en futuros operativos de este orden. Mientras tanto, espera informes de los locatarios detectados con productos piratas para actuar conforme al reglamento y retirarles el permiso. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.